Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Las finanzas públicas del país se vieron favorecidas en la primera mitad del año por la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a Combustibles, debido al incremento de los precios de las gasolinas. El informe de las finanzas y las deudas públicas de la Secretaría de Hacienda da cuenta que por ese gravamen se obtuvieron 143.614 millones de pesos, monto que significó 39.252 millones de pesos o 22.3% más sobre lo estimado para el primer semestre. Incluso, los datos revelan que los consumidores prefieren la opción más cara, Premium, ya que le da mayor rendimiento al motor del vehículo. La cuota fija que se estableció para la gasolina Magna en 2016 por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios es de 4.16 pesos por litro, y en el caso de la Premium es de 3.52 pesos. Hacienda también da a conocer que en el primer semestre se cancelaron 11.250 plazas de servidores públicos del gobierno, como efecto del recorte al gasto público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!